20 horas 38 minutos en todo el territorio nacional, continuamos al aire de CNC Noticias y agradecemos el contacto en este momento de Suyay Vilariño, ella es del MST Chile y nos va a comentar un poco lo que está sucediendo en su país en este momento. Muy buenas noches, muchísimas gracias Suyay. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias desde Argentina. Bueno, buenas noches, me alegro mucho del contacto, es muy importante difundir lo que está pasando en nuestro país así que te agradezco un montón. Bueno, como decías, mi nombre es Suyay, yo soy dirigente del MST Chileno, miembro de la UICI a nivel internacional y también dirigente de la agrupación Isadora de Mujeres. Bien, lo que a nosotros nos llega como información sobre Chile es un poco diferido y solamente la convulsión de las calles, el accionar de la policía, la represión, entre muchas otras cosas. Me gustaría que nos cuentes vos tu percepción de cómo se originó este conflicto que derivó luego en la convulsión y en las calles. Sí, totalmente. Mira, la verdad es que en Chile se vive una situación de desigualdad muy grande desde hace muchísimo tiempo desde el comienzo de la democracia a esta parte y obviamente desde la dictadura en verdad pero con la democracia la desigualdad no se derrotó incluso se impuso un modelo capitalista mucho más fuerte que incluso en el resto de los países del mundo o sea, Chile es mirado por el resto de los países del mundo como uno de los países perfectos a nivel capitalista como que tiene un producto bruto interno alto, no tenemos inflación pero sin embargo en los últimos años hemos también vivido mucho en el aspecto económico por la crisis que se vive económica a nivel mundial. En Chile bajó el precio del cobre, en Chile bajó muchísimo el nivel de vida en general de la gente la precarización laboral está a la orden del día la gente se cansó de las pensiones de hambre que viven los jubilados salió a las calles hace unos años atrás por el NOMAS FP las son las pensiones privadas acá en Chile no están en manos del Estado y entonces la gente está pidiendo que se terminara con la CP y que se pararan en manos del Estado nuevamente porque son pensiones realmente de hambre y todo este movimiento se origina en relación a la alza del pasaje de la única forma que tenemos en Santiago de circular de transportarnos a través de toda la ciudad de manera efectiva porque las micros acá generalmente no conectan tanto la ciudad como lo es el metro entonces subieron el pasaje quisieron subir unos 30 pesos chilenos más y la gente salió indignada primero la juventud de la mano de los secundarios los universitarios que salieron a evadir masivamente el metro y luego continuó el resto del pueblo aclaramos también que el costo del metro de Chile es uno de los más caros de toda Latinoamérica y que además no es menor que sean los estudiantes incluso a nivel mundial a nivel mundial, sí y que no es menor que sean los estudiantes quienes emprendan esta rebelión porque la educación en Chile se paga se paga el acceso y se paga durante todo el cursado, ¿verdad? exacto, sí, sí, totalmente igual hay que aclarar que la juventud viene siendo la vanguardia de la lucha desde el, por lo menos, desde el 2006-2011 que fueron los pingüinazos los que pedían por la educación gratuita en adelante fueron los primeros en levantarse y darle el ejemplo al pueblo chileno de que así no se puede vivir más y para que te des una idea el alza del boleto de metro no nos tocaba a nosotros los estudiantes porque yo también soy estudiante no había una alza en relación al pasaje que nosotros pagamos que es mucho menor a lo que paga el resto de la población pero aún así solidarizamos con los trabajadores solidarizamos con las trabajadoras y fueron los primeros en salir a la calle de hecho las cosas que se escuchaban eran como que los estudiantes rompían las rejas del metro rompían los torniquetes y dejaban pasar a los trabajadores diciéndoles pase, pase, pase gratuitamente el metro es nuestro y eso fue algo inédito en nuestro país Bueno, sí, que son una de las primeras imágenes que se habían viralizado bueno, acá en Argentina algunos medios han demonizado un par de luchas ya viniendo con lo que ha sucedido en Ecuador que se demoniza mucho el papel del indígena y también del obrero está sucediendo casi lo mismo con Chile en este momento hubo bastante convulsión y problemas en el consulado de Chile en Buenos Aires porque también los chilenos y pueblo argentino solidarizado con lo que les está sucediendo a ustedes habían salido a las calles también a protestar en el consulado chileno de acá, Argentina Sí, la represión acá es muy fuerte nosotros vivimos desde el viernes en adelante lo que es el estado de emergencia el estado de emergencia no te permite reunirte no te permite circular libremente por las calles y aún así la gente salió masivamente a repudiar el estado de emergencia y se sigue reuniéndose, se sigue organizando y se sigue movilizando lo que más nos perjudica también es el toque de queda que lo estamos teniendo también desde todas las noches a partir del sábado que pasó en distintos horarios generalmente el gobierno lo que hace es avisar dos, tres horas antes que va a haber un toque de queda los horarios son distintos según la ciudad no han sido tampoco en todo el país han sido por ahí las ciudades más movilizadas pero hoy en día el toque de queda tampoco está siendo del todo efectivo porque la gente igual está saliendo a movilizarse en las calles aunque es el momento en donde mayor reprime a la policía y por ejemplo ayer hay que denunciar que hubo más de 11 muertos las cifras en realidad no se conocen a cabalidad porque la policía obviamente no las da y porque los medios no lo comunican pero en las redes sociales se puede ver como hay un montón de personas que han sido gravemente heridas y muchas de ellas han sido asesinadas por la policía que reprime brutalmente también se hablaba o se difundía en redes sociales que había un joven estudiante desaparecido se presumía que había desaparecido sí, también hay compañeros desaparecidos sí, sí, también hay compañeros desaparecidos y tampoco se sabe cuántos porque eso es mucha la desinformación claro, Argentina nos llega como un rumor aislado que solamente se difunde por redes ningún medio de comunicación lo está tratando fehacientemente y es el temor que también nos une a nosotros como países hermanos también se hablaba de violaciones por parte del cuerpo policial hacia mujeres que protestaban entre otros delitos que ya son delitos de lesa humanidad exacto sí, de hecho los organismos de derechos humanos están denunciando eso en Chile y los medios prácticamente no lo tocan o sea que es nefasto el que está cumpliendo los medios en este momento obviamente ningún vocero del gobierno de derecha de Piñera ni la oposición de la nueva mayoría o el Frente Amplio han salido a denunciar estos hechos lo cual es gravísimo porque ellos son los que tienen los medios más a su favor y las herramientas para poder difundir estas noticias pero que no se entienda que por estos hechos de represión la gente no está movilizada porque todo lo contrario la gente está súper movilizada está en las calles y nosotros partimos entendiendo que el gobierno de Piñera es un gobierno que empezó a gobernar su segundo mandato de una forma muy débil con un 30% de apoyo que fue bajando estrepitosamente en las encuestas allá al año año y medio que empezó a gobernar la gente no lo fue a votar de forma masiva acá el voto no es obligatorio por lo tanto Piñera solamente ganó con un 27 30% de apoyo y bueno también es parte de la crisis política que se vive porque la gente ya no le cree ni a la nueva mayoría ni al gobierno de Piñera y lo que fue la concertación después de los años de dictadura ¿qué es lo que está pasando quizás en todas las derechas latinoamericanas donde bueno un poco el discurso y la careta con la que habían asumido se les empieza a caer porque se torna sobre todo para las clases obreras los trabajadores estudiantes y demás se torna bastante difícil resistir estas crisis políticas sociales y económicas que hemos estado viviendo en la última década totalmente totalmente pero la gente termina votando para nosotros a Piñera porque es la única alternativa que existía por fuera de la nueva mayoría que de la cual la gente ya también estaba en descontento porque se conocieron un montón de casos en donde la presidenta la expresidenta Bachelet estuvo implicada en casos enormes de corrupción y todos sus funcionarios también entonces la gente arpa de la nueva mayoría sale a votar la única alternativa que parecía entre comillas confiable que era el gobierno de Piñera y hoy la gente está completamente desilusionada de este gobierno y completamente en contra la primer consigna que sale después de la alza de los precios tiene que ver con el fuera de Piñera queremos que se vaya de Piñera queremos una asamblea constituyente queremos que se vaya todo el gabinete y que no gobiernen más los corruptos y quizás una de las fotos épicas de este momento es Piñera junto con todo el ejército detrás declarando el estado de guerra lo cual es una ironía muy grande porque no se puede declarar un estado de guerra contra tu mismo pueblo exacto si están tratando de reprimir lo más posible y de mantener una política que por supuesto es clásica en la derecha de todos los países pero no lo están logrando porque al ser un gobierno tan débil la gente no les cree y no les importa y salen a la calle igual y el poder en este momento está en manos del pueblo trabajador bien ¿cuál es tu perspectiva o qué está sucediendo en este momento en el lugar donde vos estás? bueno mira nosotros estamos principalmente activando en los barrios del centro de Santiago en un barrio histórico que es el barrio Yungay y en el barrio Brasil son dos barrios que tienen una memoria y una lucha constante contra el hambre contra los gobiernos de turno y contra los militares en las calles hoy armamos una asamblea donde hubo más de 3.000 personas todos vecinos del barrio dispuestos a organizarse en comités de base por distintas zonas del barrio en donde vamos a estar a cargo de la seguridad de los compañeros y de las compañeras en donde vamos a estar a cargo de llevar adelante las consignas que tenemos que levantar para poder tirar a este gobierno y eso es lo que está pasando actualmente en donde estamos interviniendo nosotros también estamos interviniendo en distintas universidades en donde también los estudiantes se están sumando a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y eso hace que le demos mucha fuerza al movimiento en general Suyay te agradezco muchísimo por esta comunicación telefónica espero que podamos retomar el contacto en los próximos días según como vaya evolucionando este conflicto la verdad les deseo lo mejor a ustedes como pueblo chileno por todo lo que está sucediendo en este momento la verdad uno pensaría que este tipo de cosas crímenes de lesa humanidad desaparecidos y demás no iban a suceder nunca más en nuestra Latinoamérica pero bueno se están dando esta serie de ejes que nos están mostrando de que no no ha podido ser así Sí y la gente en las calles se está perdiendo de vuelta al nunca más y eso es muy importante para continuar la lucha así que muchas gracias por el contacto por supuesto que estoy abierta a que me vuelvan a llamar a volver a contarle a todos los argentinos lo que está sucediendo en Chile realmente porque los medios de comunicación como te decía no están haciendo su trabajo sino que están al servicio de los grandes empresarios y del gobierno Bueno muchísimas gracias Suyay por este contacto nuevamente les deseo lo mejor y bueno a seguir con la lucha Gracias Estuvimos en contacto telefónico con Suyay Vilariño miembro del MST Chile que nos estaba comentando cómo ha sido la evolución de lo sucedido en Chile del conflicto y los pasos que están siguiendo desde Santiago para poder continuar con la lucha y las resistencias de este terrorismo de Estado que está sucediendo en nuestro país vecino 20 horas 52 minutos en todo el territorio nacional estás escuchando CNC Noticias hasta la hora 21